Si hay un tema del que me gusta hablar y que considero que domino, es el de las capturadoras. Por eso, en este video hablaremos de la capturadora más nueva de la marca del gato, la HD60X. Pau amigo, ¿dónde conseguiste el diseño de tu canal? Gracias, lo compré en OnTV. OnTV es el sitio donde vas a poder encontrar todo lo que necesitas para poder mejorar el diseño de tu canal y de tus streams. También vas a poder encontrar emotes e insignias para tus suscriptores. Puedes comprar por separado o en paquete para que te salga un poco más barato. Todos los precios que veas en la página van a estar en el precio de tu país automáticamente. En la descripción te dejo los enlaces para que realices tu compra y asimismo apoyes el canal. Utiliza el código ALETS para un super descuento. Encuentra todo lo que necesitas en OnTV. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex. Bienvenidos a un video donde vamos a hablar sobre la capturadora más reciente de la marca del gato. Y ya hace tiempo había hecho un video dedicado precisamente para las capturadoras para consolas de nueva generación. Que se los voy a estar dejando por acá por si quieren saber más al respecto. Y sobre esta capturadora, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son sus características? ¿Vale la pena comprarla? ¿Para quién es? ¿Yo me la compraría? ¿Y las pruebas? Bueno, eso no lo vamos a tener en este video. Ya que acaba de salir recientemente a la venta. Y pues tampoco me la mandaron. Pero dejando de lado las cosas tristes, pues hablemos sobre la HD60X. Esta es una capturadora externa pensada para consolas de nueva generación o de generación actual. Tal como la PlayStation 5 y los Xbox Series S y X. Pero esto no quiere decir que no la puedas utilizar que con tu PlayStation 4, tu Xbox One, un Nintendo Switch o para capturar una PC. Claro que sí los vas a poder utilizar también con esos dispositivos. Cuenta con un nuevo diseño, el cual ya tiene los puertos USB y las conexiones HDMI en la parte posterior. Y al frente únicamente deja el jack 3.5 milímetros. Bueno, que ese es para que tú conectes ahí el cable Chat Link. La entrada y salida HDMI son 2.0. ¿Y qué tiene de diferente esta capturadora a la HD60S Plus? La pasada HD60 Plus era una capturadora pensada para consolas como el PlayStation 4 Pro y también para el Xbox One X. Las cuales, bueno, ya podían soportar algunos juegos en 4K y con HDR. Pero, 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 únicamente trabajaban a 60 FPS. Los que tengan una HD60 Plus y tengan una consola de nueva generación se van a dar cuenta que en sus televisiones únicamente pueden trabajar a 60 cuadros. La nueva, la HD60X, ya soporta una mayor tasa de refrescamiento. Vas a poder jugar en tu consola y ver en tu televisión o en tu monitor 120 cuadros, esto en una resolución de 1440p o hasta 240 cuadros en una resolución de 1080p. También puedes elegir la resolución 4K que es la más grande, pero ahí únicamente, bueno, pues nada más vas a ver 60 fotogramas. Y esto porque los HDMI de la capturadora son 2.0 y no 2.1. ¿Por qué no le ponen el 2.1? Pues porque esto incrementaría el precio significativamente del producto de la capturadora. Y la verdad es que la demanda del contenido no sé si lo requiera o no sé si sea conveniente. Entonces, para las especificaciones de esta capturadora tenemos que admite señales en 4K a 60 cuadros o 1440p a 120 fotogramas, 1080p a 120 fotogramas o 1080p a 240 fotogramas. Les dejo una tabla de los formatos en los que podemos grabar porque es diferente, bueno, la resolución que podemos tener en el pass-through o la salida a lo que nosotros podemos grabar. Solamente quiero hacer mención que la única resolución en la que podemos grabar con alta tasa de refrescamiento es a 1080p a 120 fotogramas. Pero en tu televisión ahí sí vas a poder tener, por ejemplo, 1440p a 120 o 1080 con incluso 240. Quiero que quede bien claro esto. Una cosa es el pass-through, la señal que va a tu salida a tu televisión y otra cosa es lo que se vaya a grabar en tu computadora. Y ahora, ¿para quién está orientada esta capturadora? Bueno, principalmente para usuarios que no solamente tengan la necesidad de capturar consolas de nueva generación, sino que además requieran de mayor tasa de refrescamiento en sus televisiones o también en sus monitores. Por ser una capturadora externa, le sirve perfectamente a cualquier usuario que tenga una PC de escritorio, de torre, de gabinete, o también a usuarios con una laptop o también a usuarios de Mac. Solamente que en Mac no se puede capturar el HDR. ¿Vale la pena esta capturadora? ¿Me tengo que cambiar a esta capturadora? ¿Es necesario cambiarme? Pues va a valer la pena si tú necesitas ver en tu monitor esos 120 fotogramas que te ofrecen las consolas actuales. También vale la pena si tú tienes una laptop o una Mac, porque a estas no les puedes poner una capturadora interna. Pero por otro lado, supongamos que tu contenido es, digamos, de Nintendo y tú únicamente cuentas con una Nintendo Switch o consolas de Nintendo que tienen salida HDMI, pues no te conviene porque únicamente esas consolas dan 1080p a 60 fotogramas. Puedes elegir perfectamente la HD60S Plus o incluso las anteriores, la HD60S. ¿Esta capturadora es mejor que la 4K60 Pro? Es decir, la versión interna. Pues más que nada sería su equivalente, nada más que en formato externo, con algunas ligeras diferencias. Ya que la interna, la 4K60 Pro, esta sí te permite capturar, grabar en una resolución de 4K a 60 cuadros. Mientras que la HD60X, la externa, únicamente te permite grabar máximo en 4K a 30 fotogramas. También la interna, en una resolución de 1440p, puede manejar hasta 144 Hz, mientras que en la externa únicamente puedes tener 120 Hz. Por otro lado, la HD60X, por ser más nueva, ya maneja VRR o frecuencia de refresco variable, mientras que la versión interna no lo tiene. De precio estamos hablando de una diferencia más o menos como de 50 dólares. 249 dólares, pues para la capturadora interna, y 199 dólares para la capturadora externa. ¿Y cómo se compara esta nueva capturadora con la competencia de AVIR Media, la Live Gamer Ultra? Pues en sí son muy, muy similares. Serían como una competencia directa, básicamente. Solamente tienen pocas diferencias. La de AVIR Media tiene un USB 3.1, y en la salida de HDMI podemos tener 144p a 144 Hz. Y la del gato, bueno, pues nada más tiene USB 3.0, y en la resolución de 1440p, pues nada más podemos tener 120 Hz. Que si tú usas consola PlayStation 5 o Xbox Series, pues no tienes ningún problema, porque 120 son los Hz que te dan esas consolas. Pero si tú quieres capturar una PC, pues estarías perdiendo esos 24 cuadros en la capturadora del gato. Sobre la latencia en la capturadora del gato, tenemos la más baja de todas en las capturadoras. Nada más tenemos 31 milisegundos, mientras que en la de AVIR Media tenemos 55 milisegundos. Esta latencia es lo que vamos a ver en nuestro OBS. Lo que veas en tu monitor por la salida de HDMI de la capturadora, eso no va a tener ningún retraso. Otra cosa que con la HD60X, tienes la posibilidad de utilizar tu capturadora en dos programas simultáneamente. Esto con una función llamada Streamlink en el software del gato. De esta forma podrías tener tu grabación limpia de tu gameplay, y en tu transmisión, bueno, pues agregarle todos los elementos que tú quieras ponerle. Ya sea el chat, los overlays, alertas, o incluso tu cámara. Solo el precio de estas dos capturadoras básicamente rondan en el mismo. Muchos puede que me pregunten, ¿y esta capturadora ya puede capturar el chat de mis amigos? La respuesta es de que no se trata de las capturadoras, no es cuestión de las capturadoras, es cosa de las consolas. Van a seguir necesitando el cable chat link si es que quieren capturar el audio de sus amigos. Sobre todo si son usuarios de PlayStation, porque no puedes enviar el audio por dos dispositivos al mismo tiempo. De la misma forma que con las otras capturadoras. Oye, Alex, ¿y tú te la comprarías? Pues a pesar de que ya cuento con una PlayStation 5 y un monitor a 165 Hz, pues no, no se me antoja comprarla. Pero es por mis necesidades. Yo preferiría comprar la 4K60 Pro, la interna, porque yo trabajo con una PC de gabinete. Y prefiero la interna para que no tenga que ocupar un puerto de USB. Si eres streamer, creador de contenido, te darás cuenta que muchas veces los puertos USB en la tarjeta madre, bueno, llegan a ser un poco insuficientes. Y no solamente eso, sino que al ser una versión interna, pues le puedes exprimir todavía un poco más en cuanto a los Hz. Además, para ser honestos, me quiero esperar a ver si sale un modelo más actual de la 4K60 Pro que ya tenga el VRR. Yo soy Alex y espero que este video les haya ayudado a despejar las dudas que tengan sobre esta capturadora. Si no fue así, dejen las preguntas en los comentarios o pasen a los streams a resolver sus dudas en vivo. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Si aún no lo hacen, suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan de ningún otro video. No me queda más que agradecerles, desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle play. Adiós.